¿Cómo se puede trasladar nuestras condolencias a las familias de las víctimas de la tragedia que está ocurriendo en Valencia? Como saben, ya superan más de 60 fallecidos y más de un centenar de personas desaparecidas. Y en este contexto me gustaría decir que el Cabildo de Tenerife, coordinado por el Gobierno de Canarias, vamos a desplazar dos dotaciones de bomberos de 18 personas, un equipo de rescate acuático y otro de drones. Y en este momento, en cuanto nos activen, saldremos para Valencia y nos unimos al equipo que está desplegado en la zona para poder rescatar a las personas que pudieran estar desaparecidas y ayudar en las labores de recuperación de la situación que se está viviendo en Valencia. Trasladarle, por tanto, nuestra solidaridad al pueblo valenciano. Y, bueno, sin más, agradecerles a todos ustedes que reconjan el ofrecimiento que ha hecho el Cabildo de Tenerife.